...y no podemos hablar que los gobernamos. Andrés Pastrana presentó a la nueva Fuerza Democrática manifestando que se propone desarrollar por lo menos el 70% de la nueva constitución del país, empezando por reformar lo referente a la expropiación por vía administrativa de los bienes muebles. No entendemos cómo la herramienta de trabajo del taxista, o la herramienta de trabajo del microempresario, o la herramienta de trabajo de los accionistas de una empresa, pues pueda ser expropiada simplemente por la vía administrativa. Ahí yo creo que debemos reformar la constitución. Andrés Pastrana recorrió hoy el Paseo Bolívar de Cali, centros comerciales y universidades, para recoger las firmas que le permitan inscribir su nombre como aspirante al Congreso Nacional. En su recorrido recibió no solo las firmas, sino también elogios de sus admiradoras. Y en pleno centro de la ciudad, Andrés Pastrana comió el típico chontaduro de los que vende la negra mina en la plazoleta del Can. Y por si fuera poco, firmó autógrafos a los vallecaucanos. Su gira en Medellín y el próximo fin de semana estará en la costa atlántica. Francisco Javier Díaz, TVO y Cali.